Saludo cordial a nuestros distinguidos invitados que ocupan la Mesa de Honor, periodistas y escritores, Eloy Jauregui, está nuestro amigo Hugo Coya, Raúl Tola, el director regional del Ministerio de Cultura, sede de Concentrada y Eri Pérez, y desde luego el anfitrión y organizador de este santamén, don Willy Mateo. Quiero expresar mi saludo y complacencia por la oportunidad de participar en la novena versión de este importante santamén de la Feria del Libro. Pocas veces uno asiste a eventos que tienen sostenibilidad en el tiempo. Normalmente asistimos al primer congreso, al primer seminario, al segundo fórum, pero no al noveno o al décimo evento. Eso significa que hay una voluntad genuina de institucionalizar en Huancayo un evento de esta naturaleza. Por eso le saludo al organizador y amigo Willy Mateo. La Municipalidad Provincial de Huancayo siempre está atenta para brindar su colaboración y apoyo a este tipo de eventos, con el convencimiento y la seguridad que este tipo de certámenes ayuda a la cultura de la lectura del libro en nuestro medio, además de la presencia de las distintas editoriales. Y esa es una tarea en la que el municipio siempre respalda. No en vano hemos institucionalizado también en la Municipalidad la Feria del Libro que por segundo año consecutivo hemos desarrollado este año. Cuantas más felias del libro, mucho mejor, para que nuestra niñez, para que nuestra juventud, para que la ciudadanía pueda dedicarse también a la cultura. Por eso expreso mis palabras de bienvenida, no solo a nuestros invitados, sino a todos los presentes. Estos diez días en los que se va a desarrollar la feria, no tengo la menor duda de que está garantizado su éxito. No solo por la cantidad de escritores que van a participar, sino por la calidad de los mismos que todos hemos podido realizar de acuerdo al programa. Bienvenidos a la ciudad incontrastable, a la novena versión de la Feria del Libro. Muchas gracias.